Oye, mira, mucha gente piensa, yo creo que si yo te digo, el elenco del Chavo del Ocho son millonarios, tú me dirías, obvio, ¿no? Si lo han repetido tantas veces, si se ha visto en tantos países, doblado en tantos idiomas, si ha sido un programa que además fue muy longevo, duró veintitantos años al aire. O sea, todo parecería que ellos se volvieron millonarios. Si se presumen, por ejemplo, cuando va Florinda Mesa a programas, presume que llenaron un estadio en Argentina, pero que en Colombia, en Chile, en todos lados. Entonces uno sí pensaría, estos hombres y mujeres de este programa, pues fueron millonarios y se volvieron súper poderosos en la industria. Pero nada más lejano que la realidad. Porque resulta que María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, acaba de revelar que no, que en realidad, económicamente, nunca fue tan redituable el programa de Chespirito o el Chavo del Ocho. Y que había una paga bastante menor a la que todo mundo imagina. Pero además, en estas repeticiones de las que todo mundo habla actualmente, pues porque están en negociación o estuvieron en negociación con Televisa, pues todo mundo dice, wow, este, si lo repiten en tantos países como dicen al mismo tiempo, pues están ganando mucho dinero. Bueno, pues no, que ganan 150 pesos por la repetición en algún país. O sea, eso es lo que a ellos como actores es lo que les pagan. Increíble. Entonces, ¿a qué vamos? Pues que Televisa, por ejemplo, y la familia de Chespirito, pues se han hecho multimillonarios con el contenido de ese programa. Las repeticiones del Chavo, las repeticiones del Chapulín, los caquitos, los chifladitos, todos estos personajes hicieron que ellos de verdad ganaran millones de dólares. En este momento la negociación que tienen con Televisa es sobre millones de dólares sobre estos mismos programas, pero en propia voz de la Chili, la Chili Chilindrina, pues ella dice ni más paloma. No es cierto. A mí me pagan 150 pesos por alguna repetición, que es prácticamente nada, Jesús, de todo el dinero que se han embolsado y todo lo que ha sido este negocio llamado Chespirito. Le alcanza para una hamburguesa de McDonald's sin el helado. No, sin el helado, sin la nieve. Pues sí, mira, y todo el mundo los conoce, o sea, los conocen en Colombia, los conocen en Argentina, los conocen en todos lados y son tan famosos, pero a nivel económico, pues no es lo mismo. Cosa que muchos dicen y muchos lo han comentado, hay actores tan buenos en México. Por ejemplo, una Margarita Sanz, que es una extraordinaria actriz, comparada con alguien de Estados Unidos, pues por supuesto que gana el 2% de lo que gana una actriz de ese tamaño en Hollywood, ¿no? Una Meryl Streep, por decirlo, por ponernos a comparar, o un Angélica Aragón. O sea, no es tan justo el espectáculo mexicano en ese sentido, ¿no?